Hola, mi nombre es Isolda del Mar Isabel, soy la reina de Casabegas y estamos con Monty. Felices de recibirlos desde Villahermosa, Tabasco, un reino un poco lejano. Excelente. Yo soy Alonso Quijano Isoler, rey de Casabegas, y espero que Monty disfrute de nuestro reino. Espero que sea de su gran agrado y poder tenerlo nuevamente en este lugar. Ok, ¿y con qué nos vamos a encontrar aquí en todo su reino? Porque vemos que es enorme. Tenemos, nosotros tenemos abierto nuestro reino para todos los visitantes a partir de las 12 horas hasta las 24 horas. Pueden disfrutar del show de síngaros, pueden comer con nosotros, tenemos zona de restaurante, zona de bares, tenemos diferentes espectáculos como son los saltimbanquis y el compromiso de nuestra hija en Salón Real.